Y en teoría, estamos en directo. Son las 18.08 y queda una hora para las ofertas de Steam. Va a ser una explosión de sabor. Y yo no tengo ninguna paisa fecar ni nada parecido, así que no habrá compras para mí. Mira, ahí estoy. Estoy comiendo palomitas y os vais a joder ahí bien cerca del micro porque me apetece comer palomitas. ¡Vamos allá, Dark Souls! Vamos a matar a Nito, hombre ya. ¡Qué rico! Está un poco sos así. Dale, aparece aquí. Vamos a transportar al santuario. Porque vamos a ver por Nito. The Gravelord. Este va a ser un buen vídeo más... ¡Ey, Sigmeyer! Esto aquí. Bueno, hola de nuevo. Finalmente me he ubicado a mi hija aquí. A ver, tu esperanza se va a ser valioso. No, es verdad. Esta me la encontré aquí un día. Es su hija. Me he ubicado a mi hija que pasara a mi madre. Ok. ¿Mi padre? No te preocupes. Es como tú. Estoy muerto o no. Te voy a seguir. ¿Mi padre? Su última aventura. Si es que Sigmeyer me lo encontré en Izalif. Que había una zona que no había visto. Que, no sé. Que había como monstruos de esos. Y los maté. Y luego subí. Y estaba el tío este. El... El... Le he hecho. ¿Dónde voy? Estaba Sigmeyer ahí diciendo. Vamos a matarlos. Y bajó. Todo loco. Bajó a matar gente. Y yo bajé ahí. Entre los dos matamos a uno. Que quedaba. O dos. Creo. No sé. Es que fue intentando buscar una hoguera. Para estar más cerca del gran hueco. Qué rollo de gran hueco, tío. Juan, gran hueco. El lecho del caos. Al final lo maté, tío. Pero qué tostón. Vale. Esta gente. Estos esqueletos. Que antes me reventaban. Ahora los mato de un golpe. Pues estaría muy bien. Vale. Perfecto. Está bien. Vale. Es por aquí. Es como mola el orden, tío. ¿Por qué es así? ¿Por qué el orden es como... No sé. Está todo amurallado. Está como en una zona muy cerrada. No sé. No es raro. Vale. Aquí estamos. A tope. Las catatumbas. Calaveras que explotan. No me he enfrentado ya contra algo parecido a eso. O fue en otro videojuego. Fue otro videojuego, ¿verdad? Oh, shit. El problema es que mi mandoble es muy grande. Entonces. Si lo quiero dar a alguien. Por suerte no quiero ir a ahí nada. En teoría tienes que venir aquí antes de ir a salir. Solo en teoría. Así que. En teoría. No tengo que tener ningún problema. Estáis resucitando, cabrones. ¿Qué hablas? ¿Qué resucit? ¿Qué hablas? ¿Que no mueren? Me va a meter hemorragia. Quita. Que no mueren. Sí, hombre. Ni me toques. Eh. Oguera. Ah. Mago. A ver si puedo matarlos. Ay, no. Que la cerca, tío. Tengo que poder. De algún modo. Nada. Me vais a meter hemorragia al final. No me estoy haciendo ninguna gracia. Oh, me ha hecho un parri. No me ha quitado nada. Está bien, al menos. Vale. Oguerita rica. No vamos de momento a avivarla. No veo para qué. Ya he abierto tres ventanas de Internet Explorer. Me va bien la cosa. He abierto algo. Pero no aquí. Vale. O sea, los esqueletos resucitan. O sea, que hay que... Hay que ir corriendo. ¡Ey, ahí es! Tendría que cerrar la ventana. Ahora lo... Ah, tanquen. ¿Qué haces? Es que resucitan, tú. Quita. O sea, ha habido un momento en que han dejado de resucitar. ¿Ha sido porque he matado al mago? Si he matado al mago, ¿dejan de resucitar? ¡Maldito necromago! ¡Ven pa' acá! ¡Mira cómo corre! Madre mía, qué capón. Mira qué capón. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Ah, vi viniendo! Venga. Si viene de muchos en muchos, mejor, ¿eh? Y me los tanqueo. Sí, ya está. El Jabel es muy... Noob, pero... ¿Qué más da? ¿Ya? Vale, vámonos. A ver, es que estaba la espada ahí dando golpe. Eh, 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 eh. Relaja. ¡Uy! Hola. Eh, un cuerpo. Bracamarte. O sea, la espada de los esqueletos. ¿Tú eres algo? ¡Oh, sí! Eras una trampa. Esto huele a cerrado. ¡Eh! Allí. A ver. ¡Oh, mierda! Me la comí. ¿Qué es este de aquí? Hay pinchos aquí. No puedo ir por aquí. No me voy a tirar. Por sentido común. ¡Qué asco! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estoy haciendo el tonto. Vale, este va a revivir. Porque hay un tío cerca. O sea, porque es él. Si está el tío cerca, reviven. ¿Eh? ¿Esto qué va? Va a quitar los pinchos esto. Ah, vale. Gira el puente. Quita los pinchos. Lo gira. Esto huele a trampa. ¡Que me dejéis! No sois pesados. Porque me hacéis poco. Que si no os daba una... Os daba un... Os soltaba una... Si vas a cortar. ¡Joder! Espera, está ahí el mago. Ni... ¡Que me dejéis! Deja, muere ese. Vale. A ver, la panda del moco. Únete que somos pocos. Me parece que cuando me dan almas, no reviven. Si no me dan almas, reviven. Y reviven cuando hay un mago cerca. Me han metido hemorragia al final. Me han metido hemorragia. Ya. Es que ya... Es que ya... No lo he desconsiderado. Están muy sosas. ¡Mierda! No me lo esperaba. ¡Joder! Yo también. ¡Yeeh! ¡Te he visto! Lástima que no me des nada... No me des nada que me interese. Ni a tomar por culo. ¡Ah! ¿Que esto es una escalera? ¡Hombre! A ver si podemos matar a Nito... En este episodio. No creo. Porque... Va a estar lejos el cabrón. ¡Hola! ¡Oh, shit! Vale. ¡Puede ser! ¡Anda! ¡Mira! ¡Ya sé dónde estoy! Aquí he... Sí. Aquí he pillado la cosa esa. El alma. Aquí he girado el puente. Eso se activa cuando quiere. Vale. He ido por ahí. Y me he caído. ¡Uy! ¡No! He cerrado Dark Souls. Bueno, no lo he cerrado, pero lo he minimizado un montón. ¿Qué dices de actualizar Adobe? ¿No me cuentas? Ay, Dios. Esto del modo ventana es lo peor que hay en este mundo, ¿eh? ¡Au! Ya sabemos cómo murió el venerable caballero. Vale. Si me dan almas es bueno. ¡Anda! Le he matado a dos. Esto no es una puerta. ¡Uy! ¡Oh! ¡Revivís! Vale. Entonces sí que hay un... Un mago cerca. Pasando. Mirad. Ahí está. No da asco. A ver, que vayan viniendo. Nadie. Ahí vengo. Prego. Prego sirve para todo, tío. No hay que decir de nada. No hay que decir gracias. No hay que decir adiós. No hay que decir... Podéis inventar una palabra más. Comodín. ¿Qué prego? Esto no es verdad. Pero aquí me mato. Hasta luego. Hasta luego. Sí que es por ahí. Pero bajando bien. Un herrero. Los magos no respawnean, ¿verdad? No es fácil de comprobar. Que no habrás el menú de inicio. No, no respawnean. Esta gente muere. Muere para un rato, no para siempre. ¡Ey! Tú por aquí. Es tan genérico, tío. Esqueletos. Esqueletos. Esto es fantasía oriental, al fin y al cabo. No es occidental. Pero, no sé. Esqueletos vivos con espada. No sé. Es tan poco original. No hay videojuego en lo que no haya aparecido un esqueleto con... Ahí no puedo subir. Por aquí. Me he vuelto a perder. He vuelto, ¿verdad? ¡Hola! ¡Yé! ¡Dame! ¡Yé! ¡Dame! ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Hombre! Por aquí me he caído antes. No. No sé dónde estoy yendo. ¡Yé! ¡Aquí! Vale, ahí está el boss. Pequeña esta zona, ¿eh? No me he cubierto una sola vez. ¡Jope! O sea, eso. A las 7 por ahí son las ofertas de Steam. Las miraré, pero... Es que no es en... Las miraré con descontesón. Con tristeza. Con... Porque no tengo nada para comprarme. No tengo money. ¿Por aquí he venido? Por aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que bajar por aquí de algún modo, pero esto... Esto no. Ahí no llego. ¿Que me caigo? ¿Tío? Por cierto. El anillo de la lava. Me lo voy a quitar. Pues lo quiero. No es ponerle protección de acero. Pondría también el de Hubble, pero... ¿Qué más da? Si tampoco... No es para ir full Hubble. Jope, tío. Paso de vosotros. Es un montón. No hacéis nada más. A ver de cuántos de vosotros puedo pasar... No me hacéis daño. Me hacéis un daño ínfimo. No sois una verdadera amenaza. Solo sois un montón de huesos. El problema será si me pierdo. Que me he perdido ahora. No, no. No me he perdido. Es por aquí. Atentos. ¡Ja! Hasta luego. Estoy seguro que hay una forma de bajar por aquí de forma segura, pero no... No lo... No sé cómo. ¡Pegó a la pared! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Estoy salvado. Hombre, no sé qué decirte. Hay que echarle fe, ¿no? Al fin y al cabo. ¡Ah! Vámonos. ¿Un boss? ¡Uy! Uy, un esqueleto con barbas. Barbas de hueso. Cosa absurda. ¡Anda! Eres bueno. Y tienes una voz muy distorsionada. ¿Quién eres, camarada? ¿Un herrero? ¡Ayúdame! Ah, no, eh. Tranquilo. Ni te preocupes por mí. A ver, ¿tú qué quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Yo llamo! ¡Te voy a dar a ti! ¡Para ti! ¡Sí, sí! A ver, ¿qué puedo hacer? Me voy a convertir el espalón del abismo en la Swithander. Voy a reforzar arma. No puedo reforzar esto porque no tengo camas de dragón. Me puedo reparar el equipo, pero ¿para qué? No tienes nada, tío. ¿Qué es eso? No te vayas a la puerta con eso, Luis. Bueno, pues nada, hay un herrero aquí, hay un herrero esqueleto aquí. Esqueleto con barbas. Me he abierto un caminito para que no le moleste. ¡Os conozco! ¡Os recuerdo! ¡Soy las ruedas! ¡Las ruedas del destino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he cubierto! Soy un genio. Dark Souls. ¡Muere! ¡Oh! Me hacen como un pinchito, pero no... No hacen mucho na'. ¿Qué haces? ¡Para! ¡Eh! ¡Un boss ya! ¡Que te estés quieto! ¡Jajones! ¡Ah, no! ¡Ah, no es culo! Pero es una zona... ¡Ah, no, es que es un boss! Pero no es... No es Nito, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que va! ¡Muy bien! ¡Uy, que tranquilo estoy! ¡Que tocas! ¡Ya veo! Tienes tres cabezas. ¡Molinete! ¡Bimbo! Lo mismo no me duran na'. ¡Ya te he matao! No jodo, ¿ves? ¡Ah, no! ¿Cómo quedas? Estás ahí. Pues na'. Lo siento, tío. Pues el ritmo de ayudada, pues... Me han dado el logro. Avivar lo que ya más es de los límites. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya no hay maíz! ¡Qué rabia! ¿Me puedes quitar toda esta interfaz? Gracias. Máscara del niño. ¿Qué hablas? Hmm. Máscara del remolino. Micromante que robó el poder del rey cementerio y de las catacumbas. Esta máscara pertenece al niño inocente. Aumenta ligeramente la velocidad. A recuperación de energía. No me convence. Trepar. Pero que... Yo esas escaleas no las veo. No, ha sido difícil el boss, ¿eh? Madre mía, trepar. Yo me voy a tirar. Oh, shit. ¿Estáis aquí? Escapatoria más adelante. ¡Ya! No me... No, no, no me convences. Ah, ah. Me he caído. Bueno, en teoría puedo tener hasta más 20, ¿no? Frascos de estos. Si avivo dos veces una hoguera. Tengo que tener humanidad. Tengo dos. Voy a hacer las chirivitas. No lo fío yo. De nadie. Tumba de los gigantes. Ok. Esos dos puntos ahí en delante. Ah, es un monstruo. ¡Jope! Pensó, los ojitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, un gigante. Murakumo. O Mumu Karamuko. Yo que sé. Algo que hace... ¡Uh! Y voy sin estos. No. No era mi plan. Eh, pero estoy vivo. ¡Mierda! Vale. Culpa mía. Perdón. Necesito más estos. Bueno. Una poca de faltado. A ver, una hoguera por allí, ¿no? Cerca del boss no había. Habrá... Después. No me toques. No. 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 Tengo la sensación de que siempre que hago esto estoy dando una vuelta muy más tonta. Porque... Por aquí. Que vengo por aquí. No puedo llegar a esa idea de todo modo. No. No. No te caigas. Tienes un montón de almas. Que la... Bueno. El molineto no me ha dado tantas. Pero bueno. Cada alma cuenta. Un alma es una vida, tío. Me dan así como 200 almas. Como que... O sea, son 200 personas muertas, tú. Que son mucha gente. Vamos a ver a... ¡No! No era mi plan. Pero bueno. Ay, estoy optimista. Más que con lo del lecho del caos. Fue peor. No, media hora. Hay tiempo. Coño. Qué asco, tío. Las últimas palomitas me salen siempre tan asquerosas. Eh, mañana voy a ir a ver buscando a Dory. Bien. No sé si qué es cine del bueno. Madre mía. Qué ganas. Tengo ganas. No era una peli que fuera a ver en la... En el cine. Pero dije, mira, hombre. Un poco. Me te decía. Va a ser mucho fanservice, creo. Porque va a ir mucha gente como yo. Que fue a ver la primera. Y la primera fue una grandísima peli de mi infancia. Porque ha rodado. Yo no he rodado, eh. Y... Y bueno. Va a haber referencias y tal. No sé. Es como... Si ahora sacan Toy Story 4. No vendrían los niños de hoy en día. Vendrían los adultos. Este es un momento que Pixar hace películas para mayores. Y está bien. Está bien. ¿Qué dices? Pero si me había caído en el... Esta caída es la peor, eh. Con diferencia. Me ha quedado sin palomitas. No como nadie. Dios. Que cosa tan salada, tú. Ahora tengo sede. En un rato iría por agua. Por eso no como palomitas en el cine. No me gusta nada. Pues si comes palomitas... Tienes que comer... Tienes que comprar agua. Y el agua, amigo... No es gratuita. Y no la puedes llevar dentro. Desde fuera, digo. No, yo soy yo. Yo soy muy de sitio, ¿sabes? Me habéis entendido. ¡Ay, quita! ¡Ah! Es ahí, sí que he girado. Un momento. Que centre el ratón. Están tan colgados estos esqueletos. ¡Uy! Hola. A ver. Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¡Oh! Le ha hecho un... Por detrás. No quiero más... Quiero llegar tranquilamente a donde toca. ¡Uf! Que cerca. ¡Eh! Ahí hay un agujero. Que digo... Quien dice agujero dice... Plataforma. Me habéis entendido. ¡No! ¡Ah, se ha caído! ¡Ah, tonto! Aquí está el herrero. Aquí están las ruedas. Que mi mal no recuerdo era por aquí. Ahora vendrán por detrás. Y si no hago el tonto, mejor. No puedo poner escudo a la espalda y entonces no me hacen daño. Estaría bien. O podría haber una hoguera aquí, al lado del tío este. Cuando muere un boss, generalmente sueltan una hoguera. O sea, se genera una hoguera donde estaban ellos. No puedo venderle fuego a todos estos libros. Esto es un cuerva, ¿no? ¿Qué estarías haciendo ahí? ¡Oh, no! Queda una simple balomita. Quedan cachitos, pero es de ya... Es de mal gusto, tú. Ay, no, ¿verdad? Bueno, a ver. ¡Oh, shit! ¿Hola? ¿Hola, nano? Tío, pero qué rollazo. Que cada vez te hay que hacer toda esa vuelta. Seguro que una hoguera cerca, tú. Es que es mucha vuelta, ¿eh? Da la sensación de que es más vuelta, porque está lleno de enemigos y tal, pero es... O sea, es como lo de... Para ir al árbol. Al leso del caos. Es que es mucha vuelta. Y una cosa es que el juego sea difícil. Otra cosa es que cada vez que mueres, tengas que aparecer a tomar por culo. Que me dejes. Imagínate si cada vez matara a todos los monstruos. O sea, es que no... Ese se ha caído. Tengo que llegar a la tumba de los gigantes con suficiente estos como para ir bien. Ahora puede llevar 20 de... 20 de... Joder. Nope. Vale, abajo. Y... Ese se ha caído. ¿Qué pasa? Vale, tenemos cuatro de estos Ahora las ruedas Vamos a ver Hacer un poco de zig-zag Vale Ahora a correr Whatsapp O cofre gratis del Clash Royale Una de las dos Whatsapp, porque ha salido dos seguidos O dos cofre gratis del Clash Royale Me he cansado tanto del Clash Royale Porque jugaba cuando no Cuando estaba de viaje Antes de irme de viaje y tal Así que Pero ya es que me canso un montón A ver Ah, que bien Me van a prestar un libro en la autoescuela Si, Levillator conduce Mira mis cosas No hay una forma de iluminar esto Que está como muy oscuro No veo más que a un metro de mi Vale, me he caído Porque no he pensado Ahí está el esqueleto Esqueleto ¡Hala! Venga, hombre Tú tienes algo para mí ¡Ah, no! ¿Por qué? Es que hay un agujero ¡Ja, ja! No tienes nada para mí A no ser Que no Nada ¡Oh, sí! Estupendo ¿Ahora qué? Es que no veo un cagado Tú Uy Bueno, si dejas de abrir Páginas web aparte Hasta nos lo pasamos Tú, tío, veo menos ¡Y eso es Ithalif! Aquí Eso es Ithalif perdida ¿Verdad? ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Oh, shit! Bueno, no es grande la flecha Vale, me explica a alguien ¿Qué hago ahora? ¡Jope! ¡No! ¡Quiero eso! ¡Oh, shit! ¡Madre mía! ¡Que no veo nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! No soy del clero, ¿verdad? ¡Qué agujero! ¡Pero, bueno, somos amigos ahora! ¡Suscríbete con vosotros! ¡En cualquier caso! ¡Tengan un vistazo! ¡Esto es lo que hago, mi amigo! ¡El trinquidado está tirando de tu cuerpo! ¡Eso es el real tránsito! ¡Pero si estoy vivo! ¡Si estoy vivo, tonto lava! Y no me has quitado vida por la caída Calavera, farol ¿Qué hablas? ¿Es un farol? Coño, a ver Sí, sí, es un farol ¿De dónde me equipo esto? En el escudo ¡Eh! ¡Oh, sí! Tengo luz Así va todo bien ¡Eh! 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 ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¿Tú estabas allí en la iglesia? Te perdieron, ¿no? En las catacumbas Uy, sí, yo me los encontré Los puedo matar Si te apetece Están pa' aquí Míralos ¡Venid! No hay mierda que nos va a caer Ah, estoy primero ¡Ostras! Soy fuerte, ¿eh? Uno menos Es que no me va a dar Le voy a dar a la chica Y nos vamos a reír menos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pequeana ¡Hasta luego! ¡Señorita! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Me da miedo Me da miedo Pensar de los problemas Que mis fallos han causado Estoy segura Que ambos Vince y Nico Están agradecidas a ti Muchas gracias Muchas gracias Aquí Estos pertenecen a ellos Estoy segura Gracias Pues nada Ahí te queda Señor Ahí se queda Usted, señora Que le cunda ¿Qué? Algo Ah, bueno Ahí no puedo subir Espera Tengo la calavera farola Ahora puedo ver ¿Me podríais dar Una hoguera? Gracias Oh, shit ¿Qué eres? No sé lo que eres Oh, shit Esto es pilares de huesos Caquita Con patas Bueno, sí, sí Patas Caquita En general Así como concepto Y a Escalera ¡Anda! ¡Anda! No sé dónde estoy Oh, vale ¡Eh, te he visto Te he visto Te he visto Anda, mira ¡Anda! Me vas a matar Bueno, soy pacífico No, apenas Tengo que ser Tengo la pena 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 Bueno, la pena Me puse ¿Tengo la pena? ¿No? ¿Tengo la pena? ¿No? Por favor Me perdíame Te he visto Y yo soy el no muerto elegido Tú eres un tonto Venga, bate Perlodo Más tarde, me voy a arrepentir de... ¿Cómo te mataste? Por favor, 10 años. A la más. Vamos a usar 3 de humanidad. O 24 de sobra. Maravilloso. Y anulamos hueco. Y avivamos. Y avivamos. 20. ¡15! ¡Ah! Se puede avivar una vez más. Yo he visto 20. Bueno, yo creo que con 15 de momento va bien. Porque tampoco lo suelo gastar todo. Vale, por ahí. Ah, vale, por aquí. ¿Y ahora? Entonces... Dios, no ayuda nada el que esté todo tan oscuro. Por ahí es que estaba el tonto ese. Oh, shit. ¿Esto es algo? Esto es un... Ah, pero por aquí he venido. Por aquí está el molinete. ¿No? Ah, no, no, no. Que va, que va, que va, que va. Entonces es por ahí, por este descenso aquí. ¿Verdad? Sí. Por aquí no está el molinete. Oh, shit. Vale. Lo que vosotros queráis. ¡No! ¡Que me salgo del juego! Vale, voy a morir. Porque no he... Porque no he... Sabido... Bueno, bueno, no he muerto, pero podría haber muerto. Mucho. Porque no le he dado bien. Un... Alma valiente caballero. Eh, 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 eh. ¡Ah! Se aleja un montón. No me deja darle dos golpes nunca. Oh, shit. Asco adivina grande. Eh, este es uno de los herreros de piedra. Estupendo. Y ahora, ¿por dónde? Vale, había una escalera, ¿no? Bueno, tiene que haberla. Mira, ahí está. Ah, vale, entonces no es aquí. Entonces, ¿dónde es? Ah, vale, entonces no es aquí. Eh, uff. Por ahí está Izalif. Por aquí. Bueno, no está Izalif, pero que no se puede llegar a ella, ¿no? Intuyo. Está allí, como de decoración. Eh... No. Bueno, no parece. No, aquí estaba el... Vale, aquí estaban los... Y aquí es por donde he subido. Para cuando me ha cogido el... Cuando me ha tirado el tonto ese, el calvo. Me ha caído aquí. Eh, 5 minutos para las ofertas Steam. Preparad las carteras, biches. Es que me iba a comprar el Overwatch, entonces... Me... Vale, está la hoguera. Vamos a descansar. Y... ¿Por dónde es? Es que no sé dónde es. Hay un herrero, pero no... No es por ahí. Por aquí abajo no hay nada, ¿verdad? No. Farol. Eh... Tú estás aquí... Ahora me empujo otra vez. Igual. Y tú subes y lo vuelves a perdonar. Y tú, joder. Lo mismo ya debería dejarlo. Por aquí no he venido. No me suena a nada. Eh... Ahí hay algo. Oh, shit. Eres como un perro. Pero no. A la vez. A saber lo que eras tú. Yes, cómo vale el coxis. El coxis bailarín. Ahí va este coxis. Hasta Nito. Anda, mira Nito. Tiene que ser aquí. Oh, no. Eh, te he visto. Ajá. Oh, shit. Eh, uno... Eh, ¿tú? Tú, tú, tú eres uno de esos. Tú me vas a matar. Ni que te ocurra, cabroncete. Madre mía. A ver, a ver. ¿Nos calmamos ya? ¿O cómo va el rollo? Ibas a morir. Estaba claro. Lo que tú digas. A ver. Relajamos. Vámonos. Quieto. Espera. Wow, eres un genio. Alma de valiente. Caballero. Caballero. Ah, había un villano. Ese de Mr. Jagger. No va a ser por aquí abajo, ¿verdad? Ni allí, aquella cosa de allí. Eh, hola. ¿Cómo te quedas? Allí no puedo llegar. Es el hombre más rico de todo el ancho mundo. Ese hombre se está acercando. Miradle. Es momento de pedir propina. Empezad a suplicar. Suplicar. Eh, ahí hay suelo. Suplicar. Eso es del viaje de Chihiro. ¡Ey! Un amigo mío. ¿Por qué cada vez que voy a tirarme... Se me sale el ratón de la pantalla? Está vivo. ¡Ay, Dios! Estaba vivo. Son esqueletos gigantes. ¡No! ¡Eh! Ofertas de Steam. ¿Las vemos en directo? Vamos a llevar una hora ya. Bueno, estamos cerca, en teoría, de... De dónde he muerto. Bueno, muy lejos, al menos. Si me acuerdo por dónde era. Cosa harto improbable. Era por aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué no puedes correr con el escudo? Qué oscura fuerza te lo impide. Vale. Vale, uno menos. El caballero no ha resucitado. Espero. No. Está este. Ahí he muerto yo. Madre mía, no eres genio apenas. A ti tus padres te tenían que querer... Anda, mira otro. Me dais miedo, ¿eh? Estos dan miedo. Tan mal rollo, al menos. En la oscuridad. Lo mínimo es mal rollo. Oh, shit. Es importante saber distinguir entre miedo, mal rollo y susto. Son conceptos muy diferentes. Miedo es una habitación a oscuras en la que no sabes dónde... En la que no hay nadie. Eso es miedo. Mal rollo es una muñeca parada en una silla, aunque esté de día y en casa de tu abuela. Susto es un tío que aparece y te hace buh. Y ya está. A mí los juegos buenos son los juegos de miedo. Son los que molan. Son los que dan miedo. Luego hay juegos de sustos, que no me gustan nada. Y luego hay juegos de... ¡No! Me he caído porque soy imbécil. Vale, estoy vivo. Estoy vivo. Titanita blanca. Soy el único que piensa que aquí al cabán dándote un montón de trastos inútiles, tío. Toma. Toma. ¡Oh, fuck! ¡Se oye como un perro gruñendo! Pero no soy yo ¿Esto qué es, tú? Yo estoy intuyendo que cuanto más baje mejor me va a ir todo ¡Eh! Ahí estaba la hidra O sea, esta zona es así como... Está al lado de la zona de lava, tío Esto es tan enorme Y tantas cosas que no cuadran Con el sistema espacial Absoluto ¡Ajá! ¡Qué guapo, tío! Hay dos caminos Vamos por aquí Que parece que no hay nada Vale, ahí estaba la hidra Ahora la vemos allí Al fondo, la hidra y el dragón Aquí, el gigante Vale, no hay nada, ¿no? ¿No está allí? ¿Ni nada? Vale, hay un montón, tío Que a tiempo real estuviera cargando todo el mapa Pero sí, esta zona es la de la... La del dragón y la de la hidra, ¿eh? ¡Ay, Dios! Se acerca Lo percibo Lo percibo Voy con 15 de estos Pero yo quiero una hoguera más ¡Oh, shit! Bueno, al menos vemos un poquito Vale Ha aparecido otro detrás, ¿verdad? Es que se ha oído Bien Toca pelotas Con las flechas No ¡Oh, shit! ¡Qué trampa, tú! Estaba ahí al lado Para tirarte, vaya Un poco más Más esqueletos Más esqueletos ¡Eh! Sois... Sois molinete Otra vez ¡Oh, shit! ¡No! Fetos, zombie, ¿no? ¿Qué hablas? ¡Qué miedo! Ni me toquéis No puedo Escúchame Que entre este Y los 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 Esqueleticos Feto ¡Ay, ay, 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 ay Que hay fetitos Fetitos, zombie ¡Eh, ay, 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 algo! Tengo miedo Tengo miedo, pero me puede la codicia Quiero mis fetitos Digo mis fetitos No, no quiero fetitos ¡Ah! Dios, son monstruosos Titanita blanca ¡No! ¡Ay, Dios! Son un montón De fetitos Fetitos zombie Un buen título para el vídeo, tío Fetitos zombie Son fetitos Pero zombie Alma de héroe ¡Eh! Aquí está Anito Tiene que estar aquí Por fuerza Voy a morir muy vasto, ¿verdad? A por el escudo Este es A por él Venga, no hay dolor Esto está muy alto, ¿eh? ¡Au! Me he quitado la mitad de la vida Mito, ¿verdad? ¡Uf! Venga A la primera No, no va a ocurrir Pero bueno Vamos a intentarlo Estamos lejos, ¿eh? No estamos cerca de Oh, shit Es el mejor boss La mejor representación de Dark Souls, tío Una pila de cadáveres Todo está hecho de cadáveres Nito, rey del cementerio Nito, el rey del cementerio ¿Tendría haber una coma? Nito, coma, el rey del cementerio No sé cómo va Metalingüísticamente hablando ¿Qué haces? ¡Pie! Ahí estás Mariquita Ven aquí No tendrás cola tú, ¿no? ¡Ajá! Te esquivé Es que tienes un montón de gente, tú ¡Uf! Cúrate, cúrate A ver No voy a poder pasarme este juego Esta... ¿Qué dices? ¿Qué hace? No puedo seleccionarle O sea, si le selecciono Dejo de verle O sea, porque selecciona a otros Vale, le estoy quitando bastante Vamos a huir No, no, no Huye, 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 huye Va a hacer su magia Esa Vale, vamos bien Y él está ya casi muerto Si dejas de mirar a la pantalla Que no es A lo mejor Podemos cargarnos Al rey Del cementerio Hoy Y ya está A la primera Qué cosa más fácil Qué decepción, tío Era Nito Mi objetivo del juego Era matar a este hombre Luego lo he quedado Mata a Nito Un poco decepcionante ¿Eh? Ya está Me voy a teletransportar Al santuario Ya está Con este todos los lores Me queda Win En media hora no me va a dar Para matar a Win, ¿no? Ahí llegó y ¡Pah! Me ha dado un golpe ¿Eh? ¡Honda! Una palomita Paso de ella Porque lleva ahí Y es más tan marrancia Que su padre Pero bueno A ver Esto hay que avivarlo ¿Cuántas veces puedo Vivar una hoguera? Tengo que ser Tengo que ser humano Para vivar, ¿no? Vamos a intuir Que el máximo son ¿Qué me ha estado? Vamos a usar Unas cuantas Vale Me lo voy a pasar, tío Me queda nada ya Me queda nada Luego cuando termine Dark Souls ¿Qué haré? Podría buscarme novia O algo así Yo qué sé 20 ¿En lo máximo? No puedo más Infinito Puedo olvidarlo infinitas veces Ah, vale Ya está A baja Pues A subir de nivel ¡Eh! Fuerza Podemos tener Al 50 ya Por fin Vale Televitalidad Trae ahí Trae con ganas Y ahora podemos Tener El escudo De Havel Y entonces Podemos ponernos El anillo De Havel Y vamos Full Havel Sí Somos Havel Vale Vamos a ¡Ey! Vamos a ir Va a estar lejísimo ¿Verdad? No me apetece nada Ahora Hija del caos Aún así Está muy lejos Tú Donde fui Donde quedaba La otra hidra Está muy lejos Paso Paso Donde está la otra hidra Era por ir Y Y matarla Pero es que Me da todo el pateazo Tú Vamos a ver A Win Vamos a ver A Win Paka Win A dar lo tuyo Yo de tu prima Tranquilos Me estoy pasando El Dark Souls Aparte En destreza Que voy Full Havel Pero Ahí Métele almas El alma de Nito Y se abrió la puerta Oh shit Aparece Win Y te clava la espada Mejor Aparece La serpiente Y dice Joder No pensaba que lo consiguieras No hay ningún Win Era todo un montaje Arreando Vamos a intentarlo Al menos La media hora que queda ¡Ey! Ah Que eres de palo Bueno O sea De niebla Bueno hay muchos Uh Los caballeros de Win Epifanía Pero Esto donde cabe Esto donde está Tío Esto donde cabe Esto no cabe En ningún lugar Este si que es de verdad Horno de la primera llama Estupendo Este tío si que es de verdad Hola Me pasa todo el juego Sin ir Sin ir Seriamente Sin ir Con bloqueo Y ahora voy con bloqueo ¡Wow! Y ya me da el espadón Me queda un boss Que vi Que era En Nanor Londo Pero no sé Cómo llegar Porque necesitas un anillo Y no lo tengo Venga A tu casa Colega Ahora Que eso Que me queda un anillo Pero no No lo tengo Y no No sé cómo Conseguirlo Lo miraría Pero ¿Qué más da? Me tengo que pasar Este juego ya Hombre Mira llevo mucho tiempo Desde navidades ¿Cuántas horas llevo Juega en Steam? Lo puedo mirar Antes de que llegue Acá el señor Vamos a mirarlo 52 horas 52 horas Dos días Que no es mucho Para la gente Se lo ha pasado Con un montón Está todo lleno de ceniza Ajá Best escudo ever Vale Eh 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 Dame tu titanita Inútil Dame tu titanita Inútil Dame tu titanita Coma Inútil Ambas Ambas valen El anillo Oh Vale La armadura De caballero negro Qué bien Por si no Por si viene Sin armadura Aquí Sabes Que es mejor Que la que tengo Me la voy a poner No he subido La armadura De Javel Y creo que Podría haberla Subido Con Con toda la titanita Que tengo Y tal Venga Win Vas a caer A la primera Vosotros No haréis Respawn ¿Verdad? Porque si no Esto va a ser Un coñazo Si cada vez Que suba Me gusta Tu hacha Colega Es como Muy tocha Así os mato Con destreza Pillándose La espalda Oh Me ha dado El hachazo A ver ¿Dónde la tienes? Ahí está Oh Mi hachazo Venga El último caballero De win Tenía que ser Un lancero De mierda Tú Chicos Nunca pongáis Un lancero A defender En serio No Ha salido mal Por suerte Es imbécil Y su lanza Hace una Mierda De ángulo Ay dios Que me va a dar Una paliza Bueno Que más da Lo vamos a intentar Hola Uy 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 Y si te pido A la espalda ¿Qué? Ay Shit ¿Por qué Haces eso? Bebe Ajá Jope Si Si me cubro Le paro Pero Pero si me cubro No Voy a morir Ah Me queda algo de vida No No parece imposible No parece imposible No parece imposible Tranquilos Tranquilos Peores Cosas más complicadas He conseguido Con que no revivan Los caballeros negros Esto está hecho Si reviven Lo voy a intentar Dos veces más Y ya lo dejo Y lo deje sin un rollazo Hacer otro directo Podría matarle ya Pues no parece tan A ver No creo que lo voy a hacer tan mal Si me cubro De vez en cuando No hace falta ni que ruede Con que me cubra No Han hecho respawn Todos No puedo huir de ellos Eso está claro Hola Perdón Hola nano Pues no Este ha muerto Como un imbecil Pero bueno Está todo bien De cenizas A ver Win Señor de la ceniza Porque antes era Señor del fuego Y ahora ya es Está en la mierda Tú Calla Jope Sí y no ¿Sabes? ¿Qué me cuentas? Que no voy a llegar Voy a llegar sin Sin estus Hasta Hasta el señor ese No, el problema es el de siempre No es el estus Sino Poder Bebérmelo No es la cantidad Sino el poder Qué pesados Tenéis que reaparecer Malditos cabrones Todos Cada vez Venga tío Tengo ganas De jugar al Dark Souls 3 Se la paso ya Todo Dios Espero que me toque Vaya a mí No Jorobes Tenía que pasar Era obvio Ahora me pasaron Como con El O sea Como con Eso Me caeré 5 o 6 veces más Llegaré Y muerto Y ya está Y luego tengo que No encender la llama ¿No? Pues ahí podías O encenderla Y tú te ardías Y El mundo se iba El mundo era feliz O te ibas Y Y el mundo se queda Así Y tú te Tú eres No me acuerdo Ni idea O sea La idea era dejar paso A la era de los dragones Otra vez A la era de la oscuridad Y para eso No encender la llama Yo quería hacer eso Pero te voy a inmolarte Y mantener la llama viva Pero ¿Por qué no le das? Camarada No me cuentes historias Me da igual Todo lo que me des Yo quiero llegar Hasta win Me basta llegar Ni siquiera matarlo Verle dos veces más Y ya digo Ya está Estoy contento Apago el juego Y ya está Me lo he pasado En mi cabeza Me lo he pasado Ah Este no te pillo la espalda Ahora Todos te dan Su arma Así como La vas a necesitar No Porque tengo este colmillazo Legalización ¿Eso qué es? ¿Una canción? De marihuana No fumes marihuana Es una actitud insana Ojos rojos No sé qué Ahí A ver Que quiere el niño Nope 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 Me dejó en la mierda Tú Me gustaban más Los plateados Que morían de un golpe Estos son negros Estos son los cabellos negros Estos son de los que Te encuentras al principio Del juego Que no respawneaban Que no respawneaban Y ahora Somos un montón Porque estamos aquí Y no somos nada Para ti Tratás de decirnos Win Ese es tu mensaje Oh shit No No me tires Ah Te vas a caer Hasta luego Hasta luego No El alabardero Y la alabardero Lo pasan mal Están protegiendo A su último señor Que les ha dado La espalda Empaca win Tú o yo Uno de los dos Me voy a poner Me tendría que poner El anillo De mejora de defensa física Oh shit Te puedo mirar la espalda De algún modo Moriría un montón No, ¿verdad? Te haces muy rápido No No, no Me ha cogido Bebe Visita un parri ¿Qué pasa? Oh shit Oh shit Ah Muere Que te estés quieto No eres pesado Apenas No 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 ¿Qué dices? Tiene muchos ataques Y muy rápidos No creo que lo voy a hacer hoy Pero es un rollo Tío Tiene que hacer otro directo Otro día No quiero Probablemente mañana Que juegue primero World of Warcraft Con Bert Y luego Me mate a este hombre Es probar muchas veces Tío Pero es que está lejos En directo lo tengo que hacer No puedo hacer como el hecho del caos Eso jamás volverá a ocurrir Eso de matar yo Por mi cuenta Caca 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 Por eso no he jugado World of Warcraft Fuera de mi Pues fue lo de la película Tengo un mes gratis Y dijimos Va ¿Sabes qué? Vamos a jugar Te he reventado la boca Tío No me cuentes historias Me voy a hinchar a armas De caballero negro El problema es que cuando Wind te engancha Muchas No te queda Energía para Protegerte Pues de vez en cuando Tienes que soltar una O sea que Esto molaba Bueno pues si ya Si le pillo a la espalda Wind ya Es Partirse ¿Sabes? No creo que le Pille la espalda Wind Quizás si me pongo Porque cuánto es de mejor Este? 84 62 Igual me hace un poco Más daño Pero tengo más Tengo más energía Puedo cubrirme más Es que el escudo Emblema hierba Es tela ¿Eh? Voy a cambiar también El anillo este Por el anillo de Protección Para que me hagan Un poco menos de daño En sus ataques Pues total El Rodares va a ser igual Vale este también A este Con este escudo Me quitan un poquito Pero bueno No pasa Nada Me mata Me mata Me mata Tengo que darle Llevantes Uff Eso no ha estado Nada bien Con este escudo Me hace mucho daño Si Tengo más energía Pero Me hacen mucho daño A ver Nadie dijo Que win Fuera ser fácil Yo vengo ahí Muy lanzado No No lo esperaba fácil No Hasta luego Uy No me he caído Uy Te has caído tú Pues nada Ya está Este combate Ha sido Esto ha sido Un combate fácil Lo de win No lo es El por qué Es obvio Este hombre Es imbécil Y win No Win Es un señor Boss Que ha estado Debajo de nosotros Todo el rato Porque estamos En teoría Debajo De Todo esto ¿Dónde cabe To win Lord Si hay cielo ¿Cómo va a haber cielo? ¿Esto dónde cabe? Esto no cabe Tendría que haber venido Con toda la vida Completa Pero yo Que soy un valiente Ir a un par Y qué pasa Oh shit A lo mejor Es una mala idea Ajá Buah tío No sirve nada Este escudo ¿Eh? No 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 Había bebido Venga ya Se ha sonado el sonido Ha sonado Ha sonado la bebida Tú no me mientas Ha sonado Ha sonado Ha bebido He bebido A ver las ofertas de Steam Tengo Y me ha de lusióncita La tienda va fatal No carga Cómo no Me voy a poner la Me voy a poner Skull Jade A ver tío ¿Dos espadas? ¿Puedo hacer eso? ¿Y cómo va el rollo? Ah Hago un golpe con las dos Pensaba que no se podía llevar Dos espadas Me lo paso con dos espadas Con Jojo 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 Ven aquí Win Madre mía Vas a intentarlo tío Por los loles Ese sería tan Sería tan absurdo Matar a Win así Eh Ofertas de verano Madre mía Está todo rebajadísimo Tú Que asco Ser pobre tío Vamos a intentarlo Por los loles Eh No puedo correr Porque esto pesa un cojón La hacha pesa más Que el escudo What? ¿Qué pasa? Ahora de pronto No puedo correr Mira no corre ¿Por qué? Hola Perdona Has corrido todo el rato Ahora no me vengas Con que me Que me he puesto El hacha de broma Ahora no corre Ni puedo Ni puedo rodar Por el anillo ¿Verdad? Pues nada Anillo será Pero pensaba Que no me había puesto El anillo de Hubble Cuando tenía el escudo Ah Me suena No llevar el anillo de Hubble Con este escudo Eh En algún momento Pero bueno Agua que Agua que Iba a decir Agua que no corre Mueve Molina No sé lo que iba a decir ¿Qué hablas? Perdona Alguien más tonto Los dos Agua pasada No mueve Molina Eso estaba pensando ¿Cómo se decía? Le doy a Winn Dos golpes Con las hachas Y lo mato Un golpe A ver ¿Cómo quieres Que hagamos esto? Pues pega Tocho Ajá Este será tu error Ese pseudo golpe Ajá Ojalá Supiera para qué sirve La titanita roja No me han dado nada De titanita roja Hasta ahora Estoy yendo al revés ¿Verdad? Sí Ya decía yo Parry What? What the fuck ¿Me ha subido la defensa? ¿Con el escudo? Ah No ha hecho un parry Ha subido la defensa Se ha hecho de roca Me ha roto el arma ¿Verdad? El escudo Me ha roto el escudo Como un imbécil Haciendo este poder ¿Verdad? Me quita lo mismo Pues vaya puta mierda Con perdón O sea No ha hecho el parry Ha hecho el A que se me rompe el escudo No Ahora no Tengo el escudo roto Worth He roto el escudo Sí Sí Pues vale Duración cero Pues nada Vamos a intentar Lograr el emblema De hierba Entonces sí que podemos Ponernos el El anillo de No Este no Este ni lo toques Venga hombre Si le puedo ponerme El anillo De protección A ruedo 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 súper rápido Oh shit Es que este escudo No protege No 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 te salgas del papel Como en el cancio La canción Es que el otro El otro día Hace ya tiempo Con un amigo Eh De clase Recordamos Una canción de anuncio De un anuncio De coche Ahora la pondré La cantamos Todos juntos Es que es muy buena Sabéis cual es Es muy famosa Creo que me la puse En el móvil No me acuerdo No 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 llegué a hacerlo Tengo que hacerlo Pero no llegué Me ha apagado Hombre Win Win Piltrafa ¿Qué haces? Vale Empezamos Empezamos bien Esto va bien Hay que beber No Voy a morir Es que tonto soy Vamos a escucharla Eh 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 ¿Cómo era? Era Hay una cosa Que si la buscas en youtube Te va a salir No creo que tenga copyright Esta canción A ver Vais a ver Vais a ver Vais a ver Centros eh Renault Y me gain Es el Y veee Curvas imposibles Y una obra Sin razón Jabones Una vaca sorda Y carteles Sin comprensión Un superhéroe herido Rocas en reproducción Ciclistas que distraigan Y richard Y richard Craderman En su piano Sin control ¿Algo más? Si Una maratona Y una maratona Eh Perdón Perdón por este Momento de lucidez De poca lucidez Perdón 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 A ver Vamos a ponernos un alma Y vamos a ver Vamos a poner el escudo Si me tomo lo del escudo Antes de entrada por win Puedo usarlo O sea Puedo De algún modo lógico ¿Sabes? O sea Yo creo que bastará Con una de valiente caballero 5.000 Es suficientes De hecho Vamos a subirnos un nivel Tío Con todo lo que tenemos Gastarlo todo Y subirnos un nivel Para el equipo Reparar el Gran escudo De jabel Mil almas Madre mía Me lo he cargado Vamos a hacer eso Mira Vamos a ponernos Aquí Almas Oh Me pongo todas estas almas Tío Puedo conseguir un montón De Aquí alma de héroe Me voy a tomar todo ¿Eh? Ya está Qué más me da Si hago una doble partida Volveré a matar Todos estos O sea que ya está Tampoco pasa nada A cuántos niveles Puedo subir Vale 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 Tengo 10.000 Arma de manus Uy Lo mismo me mata Vale Sí Vale Más Núcleo de golem de hierro Alma de mariposa lunar Alma de valiente caballero Tengo un montón Alma de venable caballero Y alma de venable caballero Voy a subir dos niveles Uy Estos son 3.000 Por cada una Son 30.000 Más Qué cojones Estos son 5.000 Por cada una Estos son 65.000 A lo mejor Esto es un error Me da igual Lo intentamos una vez más Y si no ya mañana Mañana lo haré Sí o sí Porque si no ya No sé cuándo me compraré Dark Souls 3 Pero ya lo quiero tener Este finiquitado Mete ahí 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 Dale papirrico Y ya las que quedan Me da para 3 niveles Poco más Espera Vamos a relajarnos A ver Fuerza Vitalidad Aguante Vale Vamos a dejarlo ya Porque ya Total No voy a tener más almas Dios Déjame matar a Gwyn Con un cuchillito De esos que no he usado En todo el juego Eh Me puedo poner resina A ver No estemos tontos O sea El primero que sea El El Estus A ver Vamos a ir aquí Y aquí Resina Vamos a aumentar Las toxinas De Eh Una seta De esas Que restablece Mucha salud Durante un tiempo Vale Podemos tomar Una seta Unas malas Un superhéroe A ver si le puedo repetirla Nieve No digo tan alto Curvas imposibles Y una obra Sin control Jabones Una vaca Suelta Y Cárteles Sin comprensión Superhéroe Herido Rocas En Reproducción Ciclistas Ciclistas Distraigan Y Richard Feynman En su piano Feynman No es Clay Benjar o algo así En su piano Sin control Algo más Sí Y una maratón Y una maratón La máscara del niño Me daba menos defensa Pero también Pero me regeneraba El Me regeneraba Sí Me regeneraba Un montón La Esto puede ser interesante Porque tengo la defensa Del escudo de Hubble Pero la regeneración De estamina Del escudo De De hierba El escudo de hierba Tío Es la El camino a seguir Tío El escudo de hierba El escudo de hierba Da Y no pide nada Cambio Tengo menos defensa De la máscara Pero bueno Tampoco es tanto ¿Sabes? Creo que es mayor La defensa que hay Entre el escudo 6 Y 36 Mierda Coño El otro es 60 ¿Cuánto es el otro? ¿Cuánto es lo otro? 84 62 Es menos Bueno Pero como lo que veo Esto es defensa De daño Pero el bloqueo Es otra cosa Bueno Me voy a quedar así Estoy toda la pena Tú Yo quería matar Al tío Full Hubble Voy a salir Con una bocina ¿Y si lo tiro? ¿Puedo tirarlo? ¿No es verdad? Nano ¿Ya? ¿O qué? Me ha dejado las tetas Tú Pues nada Moriré de calor Y se oye Y se oye Me voy a intentar Tomar una seta ¿Vale? Pues setas Tengo tres Que me las dio La tipa esta Al matar a Manus Y no creo Que me vayan a dar Muchas más Está a punto de morir ¿Eh? He hecho por imbecil Y voy a morir ¿O no? ¡Oh! Me salvó Es algo por genio Vale Que digo Que me voy a tomar ahora Una seta de estas A ver si lo consigo Y si no Ya ¿Qué más da? Ya está Ya lo probaré Puedo probarlo más veces Pero no será hoy Un superhéroe herido ¡No! Rocas en reproducción Ciclistas que distraigan O sea En teoría Lo que hace la seta Es regenerarte Vamos a intentarlo O sea Te regenera Constantemente Madre La que te va a caer Win no tiene nombre Colega A ver la espalda No le puedo hacer un parry ¡Mira eso! ¿Cómo regenero? Mira que eso ¿Cómo regenera tú? Estás muertísimo Colega Win tío Me sabe mal Pero estás muy muerto ¡Oh! Ha dejado de regenerar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, hombre! ¡Sí, hombre! No, ni se te ocurra No, win ¡No, no, 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 win! ¡Win, win, 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 win! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Estaba un toque, tío Me queda un toque Me queda un toque ¡Oh, fach! La seta ¡Uh! Pensaba que regeneraba más No he regenerado tanto Pensaba que regeneraba más Está bien Pero como no me he curado Como he, como he, como Pensaba que era más Bueno, ya sabemos cuánto regenera Ha sido horror mío Por, 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 por Por cebarme y tal Los rayos también están muy bien Resina puedo comprar más Resina sí que tenemos Si nos necesitamos Podemos comprar más ¿Por qué llueve? Pues va a llover aquí Como llueve esto Esto está hecho de ceniza Como llueve va a hacerse un estropicio Siempre se dice que si Cuando son las ofertas de Steam Te esperas al día siguiente, tío Pues si compras ahora Con todos los servidores petados Es irónico Porque si se dice Porque la gente compra No deberían estar petados Deberían estar vacíos el primer día Pero bueno Alguien tiene que hacer las estadísticas Como lo de No vayas el día Del estrenar una película Va a estar lleno Si eso se extrapola Todo el mundo No debería haber nadie Pero siempre Hay mucha gente Llevamos una hora Y 47 minutos Más o menos Quería 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 matarlo No quería matarlo Hoy Hoy quería hacer solo a Nito Pero mira No sé He estado muy cerca Le estaba stuneando Un montón Si yo voy a darle Un golpe fuerte En vez de uno de los débiles Que le he dado Lo mato De todos los sencillitos Que le he dado Yo voy a darle uno fuerte Y lo mato Ah, pero es que Ah, me he enganchado Cuando lo tenía ahí Y me ceba un poco Porque no No veía mi vida bajar Es que es eso Con lo de la Z La Z Regenera Bastante Bastante Durante Un tiempo Prolongado Pero No es infinito Pensaba que era más Pero bueno Que rabia Solo te dan dos O sea Tres Setas Hay que usarlas Sabiamente Voy a usarlo una vez más Y ya si eso Mañana Ahora ya si que lo dejo O sea Si fallo Mierda Si fallo Contra Win Lo dejo ya Y Es que Mañana voy a empezar Y matarlo Y haré directo de nada Y haré directo otra cosa Pero bueno A lo mejor dejaré de grabar Y jugaré Dust Me lo pasaré también Porque Vamos a intentarlo Dale alegría Venga Win Venga Siempre piezas igual Vale Alguno fuerte Vale Ojo Vale Tengo que aprovechar Mientras tenga la seta Para tanquear Todo lo que pueda Venga 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 Vale Se acabó la seta Vale Vale Se me ha acabado Es que ha pegado mucho más Tú Se ha venido arriba Vale Vale Espera Cúbrete Venga Venga Un golpe más Venga 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 No 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 Es que no me lo creo Venga Ya van dos veces Que te has quedado a nada Tío Oh Que rabia Tío Venga ya Venga ya Tío Coño Coño Bueno Vamos a dejar aquí Ya me lo pasaré mañana Sin duda Mañana termino esto Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Tío 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 Gracias.